¡Halo bellos y bellos! Bienvenidos al canal. Hoy os traigo las novedades de esencia. Sí, esencia no para de sacar novedades, si la anterior a mí me hicieron muy feliz, esta mejor ni os cuento. Así que si queréis saber por qué, quedaros. ¿Por qué? ¡Comenzamos! Yo ya he hecho parte de mi trabajo. A ver cómo desgloso todo el trabajo que tengo por aquí para haceros entender qué es lo que me ha parecido. Porque tela, el montón de perfumes que hay aquí. ¡Qué barbaridad! Pilar, por favor, no me va a dar la vida para probar tanto perfume. Pero bueno, vamos a empezar. Os voy a enseñar exactamente qué es lo que me ha enviado y deciros qué opino y qué no opino, qué merece la pena, qué no merece la pena. Con este lanzamiento estoy muy emocionada porque entre sus novedades ha sacado el dupe, la inspiración de mi querida Cassiopeia de Tiziana Terensi. En el antiguo lanzamiento os dije que Herba Pura me recordaba a esta y ella ha cogido y ha sacado la que a mí me recordaba y yo feliz. Os voy a contar exactamente qué me parece si verdaderamente es un dupe, si no lo es. Esta fragancia es una fragancia costosa, no es una fragancia económica, así que si viene un dupe a sustituirla o no, pero a que se te quite un poquito las ganas de tenerla si verdaderamente la quieres, pues está muy bien, está muy muy bien. Entonces vamos a empezar y os voy a decir qué me parece y qué no me parece. Pues vamos a empezar por el primer set. He recibido dos, pero el primero sería lo que son las novedades en sí, que viene la 631, la 185 y la 033. Empezamos por la 033, que sería la equivalencia, la inspiración, nos recuerda a Cassiopeia de Tiziana Terensi. Como ya sabéis, yo la amo, la tengo, es prácticamente mi perfume firma y sé muy bien cómo huele, cómo trabaja y el desempeño que tiene. Entonces, contaros. ¿Se parecen? ¿No se parecen? Se parecen, sí se parecen, pero si podríamos decir que es un dupe completamente, yo diría que completamente al 100% o al 95% no lo es, pero un noventa y tantos sí. ¿En qué es lo que yo digo no es completamente un dupe? Pues en su salida sale oliendo bastante cítrica, cosa que Cassiopeia no es tan cítrica. Cassiopeia es más frutal, es un cóctel de frutas, pero más suavizado. Sin embargo, la equivalencia, la 33, sale con un toque bastante cítrico, inclusive ácido. A mí me recuerda un poco al olor de la citronela, de olor a fijador, que ya os he comentado en otros vídeos, que esencia, para mi gusto personal, falla algunas veces en algunas fragancias en estos, que en algunas se le nota bastante el fijador. Esta no es que se le note bastante, pero sí tiende, en vez de ser un frutal dulce, pasa a ser más bien un cítrico ácido. Entonces, eso es en donde yo le noto la diferencia con la original. Sus salidas son diferentes, vale, pero una vez que empieza a secar, cada vez se van acercando más hasta que llega al punto que cuando seca huele igual a Cassiopeia. Huele muy parecida a ese toque de limpieza que tiene Cassiopeia, que es como olor a limpio, jabonoso, pero jabonoso de lujo. Es muy elegante, pero muy llamativa a la vez. A mí Cassiopeia me encanta. Así que en olor podríamos decir que cuando seca sí se parece, pero cuando sale no. Yo creía que iba a tener un dúo exacto, estaba ansiosa por probarla, pero se me ha quedado un peguidín corta. Yo con esta fragancia soy muy exigente y sé muy bien cómo trabaja, entonces un dúo quiero pedirle exactamente lo mismo. Y ahora pasaríamos a la 185 de Scherhoff, que es itálica. Bueno, bella. A ver, yo tengo aquí un bican que me mandaron para probar la original. A mí la original, te voy a reconocer, cuando la probé al principio fue como una fragancia que no me llamó muchísimo la atención, pero es de la típica que según la vas oliendo te va enganchando. Para mí huele a galletas. Es un aroma, además, Casamorati suele tener como un ADN muy peculiar, porque probé la de Casamorati Casablanca y también tenía como esta ADN. Quien prueba Casamorati sabe que es un Casamorati, claramente. Y esta fragancia, de verdad, yo cuando he olido el dúo, es que no me lo puedo creer. Si hablamos de el nuevo lanzamiento, cuál está conseguido de verdad, esta es que, Dios mío, hasta en piel, cuando la aplicas se queda como aceitosa a la mano y me parece tan increíble, porque la fragancia de Sherhot suele quedarse ese halo aceitoso cuando la aplicas y eso hace que tenga mayor fijación la fragancia. No me lo puedo creer que esta fragancia se pueda parecer tanto. En esta, sin embargo, no le saco negatividad a la salida ni en el secado, inclusive en la fijación. Bella, si os gusta la fragancia, gourmand, dulces, esta fragancia os va a encantar, porque de verdad que esto es un pastelito, esto es vainilla, esto es... y es una fragancia dulce, pero a la misma vez cremosa, como de pastelería. Parece que has entrado a oler una pastelería. Huele comestible, dan ganas de... os tiene que gustar, evidentemente, en la original Casamorati, porque ya os digo que tiene un ADN peculiar. Es que es el ADN de Casamorati, tal cual. No sé cómo explicaroslo, pero es que es ese ADN. Es que la tengo aquí y es que la voy a aplicar al lado para... la salida es lo mismo, ¿eh? Bella, si os tengo que recomendar alguna, de verdad, de estos nuevos lanzamientos, a mí la que me ha dejado loca ha sido Itálica. Yo pensaba que iba a ser Cassiopeia, pero no. Impresionante. Itálica, 10 de 10 de 10. Y estoy muy feliz porque yo no la tengo en mi colección y ahora la voy a tener. Así que muchísimas gracias. Y ahora pasaríamos a la 631, que es Reflection Man de Amoash. Y esta fragancia, evidentemente, como dice el nombre, es masculina y es 100% masculina. Es muy, muy masculina, pero huele muy rica. A mí me ha llamado la atención porque yo suelo ser muy delicadita para las fragancias masculinas. No me suelen gustar muchas, pero esta me ha parecido muy... no digo que sea igual, porque no lo es. La vibra que tiene Cris d'Aventus, pues un estilo así, muy fresca, muy aire, masculino, sexy, pues algo así. Así que bella. Evidentemente, esta fragancia yo no la he probado en piel porque es que yo suelo utilizar fragancias también masculinas, pero es que esta es completamente masculina. Es que huele completamente a hombre. Y yo no me veo aplicándome esta fragancia, pero que huele muy bien, huele muy bien. Así que vamos a pasar por las muestras que venían con las tres novedades, que venían dos muestras. Que serían la 834 y la 388. Que las tengo por aquí apuntadas. Que la 388 es Rose Spring de Tom Ford. 834 sería Arancia Di Capri. Acqua di Farma. Ya lo único que faltaba era pronunciar italianini. En fin, esto ha sido una coña. Pero bueno, ¿qué? La Rose Spring no me ha gustado. Y a mí, pero es que la original yo la olí hace poco también. No es mi estilo. Así que vamos a pasar a otro set que me ha mandado solamente de muestras. Que son todas estas de aquí. Y deciros que dos de ellas yo ya la he probado. La 309 sería de Lina. La 310 sería de Lina Exclusive. De Lina Exclusive a mí me encanta. La llevo por la mitad. Me encanta. De Lina me gusta, pero es que de Lina Exclusive me encanta. La siguiente sería la 346 que sería de Bayredo. Sería Blanche. Que esa fragancia tiene un olor súper almizclado. En plan olor a limpio totalmente. La siguiente sería la 834 repetida. La que os he dicho anteriormente que sería la de Acqua di Farma. Luego la siguiente sería la 837 que sería I Don't Need a Prints. Que sería de Killian. Esa fragancia me ha encantado. Dios mío. Yo esa fragancia no la había probado nunca. Y oh, darling. Qué rica huele. Huele de maravilla. Esta es mi segunda preferida. De todas las que os estoy nombrando, la segunda es esta. Primero, itálica. Segunda, 837. Esta sale dulzona, pero a la misma vez cuando seca se siente como aterciopelada. Y cambia. Inclusive atalcada. Por lo menos aquí en el papel. No me la he aplicado en piel. Ya sabemos que en papel siempre suele cambiar un poco el aroma. Pero huele muy bien. Muy, muy bien. Esta fragancia me ha sorprendido muchísimo. La última sería la 816 que sería de chico. Y esta es completamente masculina también. No, esta no me gusta. Pero esta fragancia yo no la veo para nada puesta en una mujer. No. Hay fragancias masculinas que sí se ven puesta en una mujer. Y son muy unisex. Y otras fragancias son marcadas, marcadas masculinas. Igual que algunas femeninas, ¿no? Y bueno, ¿qué contaros de esta belleza de expositor? Resumen bella. A ver si yo espero haberme dado a entender. Espero que os quedéis con el concepto de qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que menos me ha gustado. De verdad que asiopea cuando seca le da bastante bien. Pero seguramente a muchas se os quede corta en proyección y en fijación. Porque hay que pegar bastante la mano para olerla. Entonces, pero... Itálica. ¡Ah, itálica! Por favor. Bella, os deseo una feliz noche buena. Como veis, yo ya estoy aquí medio arregladita. Esta es la ropa que voy a llevar esta noche. Si queréis verla completamente, lo pondré por stories. Como siempre, ahí siempre lo cuelgo todo. Y deciros que no os suscribáis. Que no le deis a like. Este canal está prohibido. Como ya sabéis, no me suelo autopromocionar en cuestión de suscríbete. Dale a like, tal y que cual. Haced lo que queráis. Que para eso sois libres. Nos vemos la próxima semana. Porque el próximo domingo no habrá vídeo. Porque ya esta semana había dos seguidos. Así que vamos a parar un poco. Porque la semana siguiente viene toda la semana cargadita de vídeo. Así que esperadme la semana que viene. Y no me dejéis ni me abandonéis. ¡Qué paso lista, eh! Un besazo. ¿Por qué? Pues porque la semana pasada... No, la semana pasada no. ¿Qué semana pasada, Vanessa? ¿Qué semana pasada? No entiendo. No me entiendo ni a mí misma. La noche buena me está afectando. ¿Qué le pasa al flequillo? Ahora se va a poner a dar por saco. Ay, Vanessa. ¿Para qué te lo cortas? ¿Para qué te lo cortas? Con lo que te vas a poner un flequillo largo. No entiendo. Hoy os traigo una reseña. ¡Qué rico! El último lanzamiento a mí me volvió loca. ¿Qué no? Ay, Vanessa. No es tu día, Vanessa. Ese... Ese... ¡Vanessa! Por favor, céntrate. Dios mío. Vamos a ver. Venga, vamos. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Venga. Gracias por ver el video.